¿Pudiste escuchar el anuncio de la Presidenta? Sí, sí, lo escuché, lo de la guinaldo lo escuché, sí. ¿Qué te pareció la medida? No, me parece bien porque, bueno, son trabajadores que... El monto es bastante alto, el tope que puso, así que me parece que... Que estarían entrando todos los trabajadores de medios para abajo, digamos, ¿no? Así que me parece perfecto. Me parecía un anuncio positivo, una medida progresista. La medida sirve para que los trabajadores puedan disfrutar, ¿no es cierto?, más del consumo, que se reactive la economía, que puedan pasar unas fiestas más prósperas. Es algo tremendamente positivo. ¿Vos trabajás? Yo trabajo. ¿Y te va a alcanzar la medida? ¿Estás abajo de 25? Estoy abajo de 25. Algún día quizás llegue a 25, pero bueno, por ahora no, pero la verdad que para mí es algo muy grato, tanto para mí como para mi familia. Yo soy el sostén de mi familia, así que vamos a pasar una Navidad realmente y un fin de año excelente. Me parece que está bien porque lo que sería que te saquen las... Que te retengan las ganancias, eso me parece mal. Así que me parece que está bien. Tendría a levantar un poco el consumo justo para las fiestas. Me parece bárbaro, me parece bárbaro, una buena novedad, una buena noticia. Me parece correctísimo, es lo que corresponde porque no es un sueldo súper y entonces la clase trabajadora realmente no tiene que pagar ganancias. Eso va a contribuir para que la gente tenga un pesito más para comprar en las fiestas, que estos meses siempre se usan más para regalos, para una cosa u otra. Me pareció muy acertado. ¿Usted como trabajador lo afecta a esto? ¿Gana menos de 25.000? Yo trabajo de taxista, podés imaginar que gano mucho menos. Pero me parece perfecto, perfecto porque es una buena forma de que la gente siga consumiendo y la industria siga fabricando y el comerciante venda y el pasajero viaje conmigo. Y se va todo moviendo de acuerdo al modelo este que realmente, por más que toquen pito, matrago, cacerolazo, vamos a seguir adelante. Y ella bien lo dijo, por más que le griten, le pongan piedras en la rueda, vamos a seguir adelante y todos la están apoyando, la mayoría.